La canción La canción Tiene un coro escrito por el subcomandante Marcos ¿Alguien ha escuchado del subcomandante Marcos? El coro dice Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Selecta, suéltela En Bologna les gusta bailar Olvidan que tenemos corazón Que recuerdo Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Sí, invencibles Sí, invencibles Sí, invencibles Oh, hello Dedicación especial Para el ejército Zapatista De liberación nacional Para la dignidad rebelde Para la cesta internacional La gente que se levanta Que construye Que avanza Vamos librando Una guerra Contra el olvido Los años Siguen pasando Y seguimos En el camino Allí Y seguimos En el camino Allá Lanciendo una vela Por la esperanza Y en donde solo Apiante mi ablace Un mar de luces avanza Sí, un mar de luces avanza Oh, oh, oh Estarán en venides Del color de la tierra Los corazones florecen Si las semillas se regan Sí, si las semillas se regan Estarán en venides Del color de la tierra Los corazones florecen Si las semillas se regan Sí, si las semillas se regan Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz Un nuevo sol sigue esperando, ahora sale Del rastro el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando Se va construyendo la hacienda, la dignidad rebelde Levanta la voz, aunque no se excluya nadie más en esta nación Desde Boloña a todo el mundo exigimos respeto Respeto para la gente y para sus derechos Un mundo donde que para muchos mundos vivimos Ya no queremos otros cinco siglos más de olvido No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer Unity is the king of people, unity is the king of people Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Gracias Gracias Para que salgamos de la lucha Gracias 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 Gracias